En principio es muy apática, sin embargo hay un click, hay una chica, ella viene por una audición que salió de la nada y es una de Antonio pues se impacta ver que esta chica tiene los mismos sueños que él, pero ya en tabla, o sea él como escritor y ella como actriz, ella quiere ser actriz, ella quiere ser estrella de Broadway y va a buscar este escritor para que escriba algo para ella. Y pues bueno, me dieron el protagónico, el cual sí es algo, mucha responsabilidad, estamos hablando del texto de época, respetar la dramaturgia de Arthur Miller y pues bueno, creo que lleva muchísima más preparación para mí el musical ha sido relajante, ha sido maravilloso. En cambio ya las brujas de Sáenz sí es algo tenso y dura. El estiramiento, el estiramiento yo creo que uno pierde el estiramiento, uno pierde la elasticidad y también la retentiva. Eso ha sido lo más difícil, no el texto, yo el texto les hago un paseo a todos mis compañeros porque constantemente estoy haciendo obras de teatro de Bortuano, pero en la cuestión del baile, la retentiva, sí puedo hacer los pasos que me demanda con mucho sacrificio, pues tengo que calentar el doble que ellos, prestar mucho más atención. Pero yo creo que una vez que uno ya tiene el training, ya lo puedes lograr.